Y hola que tal amigos, aquí es André Nectose, trayéndoles un nuevo gameplay, continuando con la saga de Assassin's Creed, como ya saben, terminamos Brotherhood, y ahora el que viene, continuando con la saga de Assassin's Creed, viene Assassin's Creed Revelations, o Revelaciones, para los que no saben inglés, por si acaso, pero bueno, muy bien, estamos aquí, yo estuve jugando hace mucho, acá como pueden ver tengo una sesión puesta, pero la vamos a borrar, así que borrar, muy bien, así que bueno, vamos a empezar sin más esta partida nueva de Assassin's Creed, y bueno, como saben, voy a seguir trayendo todos los demás, por si acaso, los que no hayan visto los demás Assassin's Creed, ahí están las listas de reproducción, en la parte de abajo de mi canal, o si no, busquen los videos, ¿no? de Assassin's Creed 1, 2 y Brotherhood, muy bien, empecemos entonces, aquí en vez de Death Note, vamos a poner... Ay no, espera, ahora sí, ni Death Note, ya, listo, podemos mantenerlo así unos días, quizá hasta una semana, ya, diles que vamos, en cuanto haya vida libre... Oye, espérate, ¿y los subtítulos? Estmón Miles, bueno, no importa, escúchame... Tu vida ha cambiado mucho en muy poco tiempo, hace un par de meses estabas sirviendo copas a banqueros y famosillos, y mírate ahora, eres un asesino. Bien, muy bien. Uno de nosotros. Uno de los buenos. ¿No te parece bien? En los que nos quedamos, ¿eh? Hombres y mujeres dedicados a proteger y preservar la vida humana y la libertad. No como esos templarios. No, no. Autócratas fríos y calculadores, ebrios de poder, obsesos del orden, todo eso. No, no. Hacemos lo posible por detenerlos. Sí. Hacemos lo posible. Ya recuerdas todo esto, ¿verdad? Claro. ¿Recuerdas el Animus, la máquina que usamos para desentrañar la memoria genética y revivir las vidas de nuestros antepasados? Por supuesto. Primero fuiste Altair. Claro. Un estoico asesino del siglo XII de Tierra Santa. Sí, el más lento y el que no sabía nadar. Luego. Fuiste Ezio Auditore. ¿Una cagón? Un talado italiano con carisma y talento para la venganza. Es un pro ese. ¿Y qué tenéis los tres en común? Pues ni idea. Exacto. El fruto del Edén. El extraño ortefacto que dejó atrás esa gente. Los que nos precedieron. Conoces el poder del fruto. Tú mismo fuiste víctima del ismo. Sí. Y valió verde. Ha sido divertido, ¿verdad, Esmond? Pero eso va a cambiar. Tu mente se fragmenta, se ha diánicos. Oh, 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 oh. Y si no descubres un modo de despertar, podrías acabar perdiéndote. Para siempre. Ja, 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 ja. Muy bien. Muy bien. He apagado el sistema de seguimiento del Animus para liberar memoria. 2.03. Pero así sigue siendo arriesgado. Desmond se encuentra bien. La partición funciona. El Animus es estable y tiene buenas constantes vitales. Por ahora. Esto sirve para recrear recuerdos, no para simular procesos cognoscitivos completos. El Animus cumplirá su parte y Desmond hará el resto. Eso crees. Muy bien, empezamos con la bugueada a propósito de Assassin's Creed. Este es el juego bugueado, por así decirlo. No, a propósito. Porque el pinche Desmond medio que se bugueó ahí en su mente. ¿Qué pasa? No. No puedo. A verme. No. La isla. Pero antes. Vamos a poner en general, creo que es. Ah, y tapé el subtítulo. Está apagado. Muy bien. Listo. Me cambié de ropa. No sé cómo, pero está bien chévere la ropa negra. Y le creció la barba, el pelo. Soy un proba ahí. Hola. Hola. Cuida. El bailecito. Oye, no le sale. Ahí está, ahí está. Muy bien, vamos. Hola, hay alguien aquí. Oh, hola. Oh, hola, soy germano. Ese es otro. No hay nadie aquí. Estoy solito. No hay que ir. Oh, para los que saben de la verdad, ¿no? Sí, eso pasa de largo. Él es el de la verdad. Dieciséis. ¿No te dijeron cómo me llamo? ¿Decisiete? Ah, no, yo soy... Maldita sea, aún sigo en el ánimos. Menudo shock has sufrido ahí fuera. ¡Rebecca! ¡Sácame de aquí! No pueden hacer nada por ti, Desmond. Estás destrozado. Tu mente está... Destrozada. ¿Destrozada? Yo me siento bien. Así me sentí yo. Y mira cómo estroí. Hablemos, amigo. A ver. Bueno, pero como no dice lo de la verdad, pues no se sabe mucho. Así que los que ya conocen de la verdad, él ya más o menos lo conocen. Así que bueno. Acompáñame. ¿Qué es este sitio? Es bonito, ¿verdad? Son las entrañas del ánimos. El programa de prueba original. Esto no son recuerdos, solo física básica, simulaciones de climas... ¡Hola, mundo! Tienes suerte de que a alguien se le ocurriera conectarte aquí. Te ha salvado la vida. ¿Salvarme de qué? Ahora mismo deberías estar ingresado en un hospital babeando y mordiéndote la lengua. Por ahora, el ánimos te mantiene intacto. Evita que tus antepasados queden reducidos a un enorme revoltijo. Pero si no encuentras un nexo de sincronización, todas esas personalidades se mezclarán. Y no será agradable. ¿Un nexo de sincronización? Ahora llego a eso. Calma. Muy bien. Eso. Eso de allí es tu salida de aquí. Te estás quedando conmigo. Mira, Desmond. Tu cerebro está hecho picadillo. Demasiados fantasmas, demasiadas voces en la cabeza. ¿Y cómo se arregla eso? Ni idea. Tendrás que abrirte paso hasta los datos guardados. Buscar recuerdos inacabados y acceder a ellos. Acábalo empezado. Hasta que tu antepasado no tenga nada que mostrarte. Eso es un nexo de sincronización. Hasta que se muera. Y cuando lo encuentres, el ánimos separará a Desmond de Ezio y Altair. Y te mandará a casa. De vuelta a tu cuerpo. ¿Cómo sabes tú todo eso? Es lo que me pasó a mí. Pero mi cuerpo ya es pasto de gusanos. Y estoy atrapado aquí. Una advertencia. En cuanto cruces esa puerta, todo cambiará. Nada parecerá normal. Pero tú sigues teniendo el control. De ti depende encontrar la salida. Vale. Si te das prisa, lo mismo vuelves a tiempo para el funeral de Lucy. ¿Qué? Ah, bueno. Bueno, se acuerda, ¿no? Que le metí la hoja oculta ahí en... Creí que lo sabías. En la riñonera. Lucy. Sí. La filetí. Dios. Cuánto lo siento. No fui yo. No fui yo. Fue esa voz. Juno. Julio. Se apoderó de mí. Anda, se suelta. Ella me obligó. Bueno. Muy bien. Así entonces empieza esta historia. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? No sé. ¿Qué habrás hecho? Pish, boludo. Eso te pasa por buscar ahí pelotas que brillan ahí. Pero bueno. Y también voy a hacer estas cosas de allá. Pero antes vamos a escuchar el audio que sigue a continuación. A ver. Póngale, póngale. Dale play. Dale play. Oye, P. Pinch. Ahí está. Dime, Sean. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te diré algo. ¿Has podido...? Espera, te pongo en manos libres. Sean, soy William. ¿Te has ocupado de todo? Ah, hola. Por el amor de Dios, hombre. Un poco de educación. Bueno, tranquilo. Tiene gracia. Lucy ha muerto y quieres que me lo tome como si fuera domingo de Pascua, ¿verdad? ¿Qué tal Desmond? ¿De siesta? Basta, Sean. ¿Y si es un templario, Bill? ¿Eh? ¿Y si lo han programado? Como si no hubiera pasado ya. No, Desmond no. Ajá. Ya. Es lógico que lo digas. Están diciendo que era como templario. Ah, no sabía que habían dudado de Desmond. Pensaban que era templario. Muy bien, bueno. Vamos entonces. Así empezamos con esto. Tal vez lo haga un poco más largo el video. Solo por ser introducción. Ya después, como siempre, entre 20 y 30... Entre 20 y 25 minutos, como siempre estoy a hacer. Aunque el anterior, el último capítulo, ¿no? De Brotherhood fue... ¿Cómo se llama esto? 50 minutos. 50 minutos. Qué abusivo, ¿qué eres? Muy bien. Todos los Ubisoft. Ubisoft del agua acuática. Ubisoft de Marte. De Júpiter. De ahí, de la otra galaxia. De Andrómeda. Así, de todo el mundo. De todo el planeta. De todo lado. Así. Qué pro, qué pro, qué pro. Muy bien. Así. Claudia, mi querida hermana. Ajá. Uh. Llevo ya una semana en Acre. Sano y salvo. Y muy animado. Pero preparado para lo peor. Los hombres y mujeres que me han dado aquí cobijo. También me han advertido de que el camino a Masiaz. Está tomado por mercenarios y bandidos que no son de estas tierras. Ajá. No me atrevo a aventurar lo que eso significa. Cuando partí de Roma hace diez meses, lo hice con un único fin. Descubrir lo que no pudo hacer nuestro padre. En una carta escrita un año antes de nacer yo, menciona una biblioteca escondida bajo las piedras del castillo de Masiaz. Un santuario lleno de inestimable sabiduría. Sóvate en el hombro. A ver que te claren la flecha. ¿Qué encontraré cuando llegue allí? ¿Quién me recibirá? ¿Una hueste de templarios impacientes como más me temo? Pues sí. ¿O nada más que el silbido de un frío y solitario viento? Ah, pues ya te equivocaste. Masiaz no ha albergado a los asesinos desde hace ya casi 300 años. Podemos seguir reclamándolo como nuestro. Somos bienvenidos allí. Estoy harto de esta lucha, Claudia. No por estar cansado, sino porque nuestro conflicto parece avanzar en una única dirección. Se ha hecho puro punitazo. ¡Vacias, cagos! Hoy tengo más preguntas que respuestas. Ya valieron ver. Por eso he llegado tan lejos. En busca de claridad. Soy un fantasma, bien. En busca de la sabiduría que dejó el gran Altair. ¡Uf! Para entender mejor el propósito de nuestra lucha. Y mi lugar en ella. Se peló. Deja a mi maldito. ¿Qué es si sacas la espada? Te te envío. Si me sucediera algo, Claudia. Si me fallara mi habilidad. O mi ambición me descarriara. No busques venganza ni represalias en mi nombre. En lucha por continuar la búsqueda de la verdad. Para que todos puedan beneficiarse. Mi historia no es sino una de miles. El mundo no sufrirá. Porque acabe prematuramente. ¡Uf! Ese pobrecito ya está viejo. Sesenta y pico de años y sigue haciendo parkour como si nada. ¡Toma, mi hombre! Ahora ve. Ahora te pelaón. ¡Sacate! ¡Sacate esa cosa! ¡Uuuh! A tres pisos de altura como si nada. ¡Qué pro! ¡Bitch, please, I'm fabulous! ¡Assassin's Creed Revelations! ¡Revelation! ¡Muy bien! Así empieza la historia con 12 minutos de intro. Y empezamos acá. Con el... Bueno, la calidad de la cinemática a esto pues es totalmente bajada. Se nota. Vamos a saltar a ir. Vamos, sígueme. A menos que te adelantes con bugueada, pero así cualquiera. No, 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 no. Oye, ya me pasó, ya. Hola, ¿cómo estás? Ven. Le doy el bailecito. Le doy el bailecito. ¡Oye, oye! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, cochotrón? ¡Ay, no! Se cayó. Ok, bueno, no importa. Fue sin querer queriendo, mi idea. Tendría que hacerle un... ¿Cómo se llama esto? Un contraataque. ¡Oh! ¿Qué pasó? Oye, se soltó. Oye, ¿qué pasó? ¿Me habías lanzado tú la piedra, no? Toma, maldito. Toma, toma. Toma. Bueno, o sea, cumplí el objetivo opcional que era necesario. Qué chistoso, ¿eh? Que me viene ahí a fregar. Y ya decía yo, ¿por qué se soltó? Me había lanzado una piedra de desgracia. Pero bueno. Vamos entonces. Eso es. Y aquí entramos. A ver. Acá están mis hojas. Ajá, no. Está bien. La derecha. Ah, se rompió. No importa. Acá mi nueva espada. Ahí está. No sirve para nada. Pero ya qué. Muy bien, vámonos. Vámonos, vámonos. Vamos a poner la espada. Hola, ¿cómo están? Véngale. Véngale el bailecito. ¡Uh! ¡Nada! ¡Sico! ¡Uh! ¡Eh, eh, eh! Estamos matando ahí tu compañero. Tranquilo. ¡Sico! Listo. Muy bien. Acá lo robamos. Oigan, ¿se fijaron que no había vida ni mapa ni nada? Oye, yo no me había dado cuenta hasta hace un momento. Está en opciones, en el HUD. Y estaba todo desactivado. Decía, what the fuck. No tenés ni cuenta, se habrían dado, te apuesto. Muy bien, ahí está la vida, todo, eh. Todas las cosas. Por si acaso los botones me salen como que fuera de otro mando. Algo raro, ¿no? No me sale como en los anteriores, ¿no? Que me salía X. Eh, como el mando de Xbox, si no me equivoco. Pero bueno. Acá ya te está adelantando, mira, de las bombas y toda esa cosa. Pero igual nosotros no las vemos hasta después. Esa es. Te gano, te gano. Te gano, tú no tienes el saltito. Ah, ya me pasó. Yo te voy. De suerte que me salve, ¿ah? Oye, yo pensé que se iba a agarrar, pero no se agarró de nada. Vamos a curarnos. Ahí está. La primera vez que me suelto así. Ok. Esas vistas amplias. Estamos siguiendo por una parte ahí del castillo de Masiap, de los asesinos. El tiempo de Altair. Acá usaremos las habilidades que ya hemos hecho antes. Oh, 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 oh. Y casi me voy de frente. Espérame, Altair, espérame. Espérame un ratito. Y casi me voy a otro lado. No, ya. Ok. Vamos por aquí. Acá necesitamos la hoja oculta. Espérame. Ahí te vas. Chao. Vámonos, vámonos, Altair, vámonos. Acá hacemos el asesinato, Altair. Asesinato aéreo. Vamos, Altair. Sube. ¿Qué pasó? ¿Estás por ahí? Allá. No era por ahí. Yo pensaba que era por el lado izquierdo. Muy bien. Llegamos. Ahora aquí hacemos un salto de fe. Totalmente con mucha fe. Porque este no... Ni siquiera sé cómo se le da cuenta que había agua lanzando la estatua. Por el frente. ¿Dónde se lanza? Una suerte tiene también, como dije. Más suerte o no puede ser. Ay, pobre guardia, ese mentioso susto de la vida. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, amigo? De bailecito, bailecito. ¡Uh! Nada. Pobrecito. Muy bien. 100% sincronizado. Ahora entramos aquí. Hola, señor guardia. ¿Cómo está? Aquí tenemos dos inventarios. Ya no es como en Brotherhood. Así que vamos a usar los dardos envenenados. Creo que es este, ¿no? Sí. Y... Toma. Toma. Uh-huh, uh-huh. ¿Eso? Síguimos aquí. Eso es. ¡Wii! ¡Wii! ¡Uh! Ahí te voy. ¡Oye, qué pasó! ¡Ay, me atraje! Muérete, Gui. Ya. Me había atracado, no es justo. A ver, ¿qué tengo acá? El cañón oculto, tengo una bala. Mmm... No tengo mucho. Estos boludos. Muérete. Que se bloquean con él. ¡Ajá! Mi nueva espada, es un pico. Vamos a robarlo. Necesito balas. Aunque sea un poco de cosas, ¿no? Tenía medicina. Acá, cuchillos. Pólvora. A ver, el de acá. Si es que tiene algo más. Ya, con ese es suficiente. Vamos. Espera, ¿dónde está? Ah, acá está. No te asustes, mi querido amigo. No, no, no. Espera, acá. Casi le dispara, ¿eh? Piedad. Soy un simple trabajador con familia. ¿A qué te dedicas? Excavar. Me llevo un año a encontrar esta cámara. Y llevo los últimos tres meses intentando atravesar esta puerta. Vale. No parece que hayas avanzado mucho. No, ni lo más mínimo. Esta piedra es más dura que el acero. Dudo que logres nada. Esta puerta protege objetos más valiosos que todo el oro del mundo. Ah, ¿te refieres a gemas? Este boludo. ¿Qué crees? ¿Crees Crash Band? Aquí hay cerraduras. ¿Y las llaves? Los templarios hallaron una bajo el palacio del sultano Otomar. Y las otras, supongo que su librito lo ha tirado. ¿Qué librito? ¿Qué librito? Una especie de diario. Ese horrible capitán lo lleva encima a todas partes. Vete a casa. Busca un trabajo honrado. Oh, me encantaría irme de aquí. Pero estos hombres me matarán si lo intento. Recoge tus cosas. Yo te protejo. Muy bien. Una especie de diario. Un misterioso diario ha traído a los templarios a Zamasiaf. Busca al capitán templario y recuperalo. No falles ni un solo seguimiento. En realidad es bien fácil de hacer esto. Ya tengo el paracaídas. Acá me lo dan, sí o sí. Como no lo saqué en Brotherhood por las máquinas de guerra. Así que... Bueno, ni modo, ¿no? No lo completé al 100%. O aunque sea con tener las cosas importantes. Pero bueno, no importa. Ya se hizo. Así que ya no hay otra forma de recuperar. Al menos que ustedes quieran que vuelva a jugar todo lo que me falta de Brotherhood. Mínimo para sacar las cosas. Pero bueno, eso ya lo veremos. Wow, wow. Acá, ¿cómo era? Ahí está. La vista de ahí es con el E3 y ya no es con triángulos sin soltar. Es muy diferente. Ahora, si no me equivoco... Yo sé que hay por aquí... Oh, ¿qué es eso? Ajá. Ahí aparece Altair, ¿ya ves? Háblate, Altair. Altairicencio. Y te voy. Sí, mi Altairicencio, ¿cómo estás? Qué bonito, mira. Qué bonito eres, oye. Te mato. Te mato. Te atravieso. Te pego, te pego. No veo nada, eh. No sé con quién está hablando ahí. Para que le hable. No sé qué, a un fantasma. Ajá. Como que... Como que le disparó a alguien, ¿no? Muy bien. Pero... Mejor vamos de nuevo por aquí. Para mostrarles. No sé si vieron esto. Tal vez sí, tal vez no. No lo sé. Lo que es lo que pasa es que Altair no puede escapar y sale por la ventana de aquí. Antes era una reja, si se acordaran en el 1. Pero ahí parece que ya lo volvieron ventana. ¡Uy! ¡Uy! Me olvidé de esto también. Acá había otro. Aquí aparece de nuevo. Pero si no me equivoco es cuando... ¿Quiere salir o algo así? No sé qué fue aquí. Pero bueno, vámonos entonces. No sé. Ese libro no debe caer en manos del asesino. Ajá. Cuando lleguemos hasta Leandro's, lo escoltaremos fuera de la aldea. Ajá. Tú quédate atrás y asegúrate de que no nos llegas. Bueno. No importa. Igual. No me harán nada. Porque soy mi pro. ¿Aquí están los cuchillitos? Ah, aquí están los cuchillitos. Los cuchillitos. Vamos a ponerlo abajo. Y ya está. Hola, guardias. ¿Qué están? Tres y un solo. Oye, que no se muriese. Véngale. Véngale. Aquí hay un movimiento. Sí, circular. Circular. ¡Uh! Nada. Toma mi cuelito. Espera, espera. Mis cuchillos. Bueno, mis cuchillos. Claro. ¿Cómo lo voy a sacar? Lo principal ahorita. Ya que ni ballesta tengo. Es lo principal también después del juego. ¿Qué más falta? A ver. ¿Tres? Vamos. Eso. Espera, espera, espera. Esto es los agarro. Hola, ¿cómo está, amigos? Se... Cuatro sin esfuerzo. Solo lanzando cuatro cuchillitos. Tres primeros, uno después. Y acá recupero mis cuchillitos. Para la mantequilla. Véngale. Ja, ja. Ja. A ver. Eso es. Vámonos. Eso. Sí, saltazo que se mete. Tremendo vuelo que le mete eso. Muy bien. Y aquí usamos lo que no usamos en Brotherhood. Ahí les voy. El paracaídas. ¿Por qué no usé eso? Ya saben por qué. Porque no hice las máquinas de guerra. El Leonardo. Lo que voy a hacer ahora, mientras los vamos siguiendo, es intentar ir avanzando por los edificios de acá. Oh, tranquilo, tranquilo. Eso es. Tentaré llegar aquí, al techo. Ajá, ajá. Eso, claro. Nos escondemos. Solo aquí. Eso es. No me miran. Eso es. Estamos bien. Esa hile haciendo. Fácil esto. No es tan difícil. No como las misiones de Brotherhood todavía aquí. A veces te detectaban mal y todo el caso. Joder, bájame. ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Por qué salió fallida? Estamos bien. ¿Qué? ¿Por qué salió fallida? ¿Vieron? Me salió fallida. Pero si ya la había hecho bien. Qué raro. Ahí te voy a regresar. Aquí estoy. Fuera, fuera mío. Desaparece la gente. ¿Cómo sigue eso? Ah, qué raro. ¿Por qué si ya lo había hecho bien? Tal vez me habrían visto en algún momento. Pero bueno, ya no importa. Muy bien. Estamos ahora en la puerta de luz. Trabajes. Ay, tengo que subir. Sube. Sube, ché, sube. Sube, sube, sube. Cuidado, cuidado. Dice caballo aquí. ¿Qué estás haciendo? Ya voy. Espérame, espérame. Ya. Ahí me agarras. Vamos, sube. Ay, no. No, no, no. Se va a romper la cuerda. Se va a romper la cuerda. Sube, sí, o sube. Cómo que cabrón. ¿Cómo que cabrón? Tienes un malfocco. Malfocco. Cuero, cuero. Eso, qué. Sobe, sobe. Ya, ahí. Oh! Nonononono! Noononono! No voy! No voy! Se que no hay! Ah... Ah... Cudes yo! Cuidado! No puedo! ¡No! No me toque el papá con un poquito ¿Qué pasa si la eres, no? ¡Liga,iga,iga! ¡Ligue, ya, ligue, ya! ¡Estoy arriba! ¡No te suentes, que deseo, no te suentes! ¡Sube! ¡No te sueles! ¡Pero que lo estoy haciendo! ¡Oh! ¡Sube, sube! ¡Ah! ¿Me voy a curar esto? ¿Me voy a curar? ¿No te lo curas? ¿Dónde estoy? ¿Aquí atrás que no me ves? Esto que me changa y se lo destroza Esto ya lo llama Eso es, acércate Ahí voy, ahí voy Afuera, amigo Vale, ¿no? Bien, ahí agarramos Para guardia ¡Chao, guardia! Perfecto Y aquí vamos con la pelea de carruajes ¿Claro? ¿Qué pasa? ¿Es inmortal o no? Ya puse, pelado ¿Dónde te voy? No, 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 no No, 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 no Toma Toma, malito Toma, malito Cuenta allá Contra las piedras Contra las piedras, contra las piedras ¡Uy! No te lo usas Me hice un poco de daño Ya está muerto, muerto Seco, seco, seco un golpe más Toma, 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 toma ¡Uy, po! Eso es Eso es Muy bien, vamos por el pelado Pichy, Ricardo Morán ¡Ven acá! ¡Jajaja! ¡Chao, guay! Para los que conocen Nomás de Perú Ya saben quién es ¡Toma, amigo! ¡Guito! Ahí sí, pelas piedras ¡Eso es! ¡No, no, no! ¡Pate a la izquierda! ¡Uy, po! ¡Uy, po! Toma, 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 toma ¡Eso es! ¡Un golpe eso! ¡Ay! ¿Acaso me va a dar bien feo? ¡Ay! ¡Aguanta ahí! ¡Eso es! ¡Bien! ¡No le choquean las piedras! ¡Aguanta, aguanta! ¡Más a la derecha, más a la derecha! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Que no le di a las piedras! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Toma! 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 ¡No me digas! ¡Mi carro está justo a la parte de... ¡Ay! ¡Eso es! ¡No, no, no! ¡Ahhh, no! ¡Uff! ¡Estamos casi iguales! ¡Ahhh! ¡La madre está que me ganan por un poquito! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es muy desgraciado! ¡Eso es! 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 ¡Uy! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Ah no! ¡Una piedra va a lanzar! ¡Eso es! ¿Qué va a hacer con una piedra? Ok, ¡Retra a la derecha! ¡Ahhh! Ok... Ok, fui! Las justas Muy bien 100% aquí la hice Pero no había mucho reto En realidad Muy bien Ahora vamos a ver qué es lo que sigue No apartéis la pista del camino Ni un instante Está claro Que no pase nadie ¿Qué pasó? Vaya, vaya Mira que ha salido de su agujero para morir Ok, de agujero está ahí un barranco De agujero Está casi muerto Rematadlo Por gustes Traedme su cabeza O arrojaos al vacío en el cañón Muy bien El águila herida El capitán templario Leandro Se ha abandonado a tu muerte Búscales y mátalo Luego recuperé el diario Mata al menos 5 guardias Desde un fardo de heno Ok, ese es un poquito más complicado Si lo hacemos normal Hola, ¿cómo están? Yo he usado el bailecito El de zig zag Y el zig zag Así Nada Se con los dos Muy bien Listo Así de simple No duran nada Estos Pero lo voy a dejar hasta aquí Ya que se me ha alargado Ya hasta 30 minutos El gameplay Así que espero que les haya gustado Esta parte primera De Assassin's Creed Revelations Y nos vemos en un próximo video Amigos Chao, chao La cámara está media curva O arregla la cámara En fin Nos vemos Chao